Si bien es cierto, ahorita viene una vacunación que es gratis y que debemos aprovechar. Hay mucha de la gente que ha tenido que viajar incluso hasta otros países por poderse poner una dosis de la vacuna. Y esta vacuna es tan igual como las otras vacunas que hay. Entonces, manifestaros que yo he sido vacunado y que también los invito a ustedes a ser vacunados, porque ahorita ya las restricciones se han puesto. Hemos tenido la visita del ministro de Salud y a nosotros mismos hoy día en la reunión del Codiceg se está acordando poner una, implementar las normas de protocolos de seguridad para poder ya ahorita, según las declaraciones del ministro, poder restringir ingresos incluso al municipio. Mañana va a haber una campaña de la RENIEP. No pueden sacar el DNI si es que no está vacunado. No pueden entrar a los bancos porque eso ya es una medida que se está dando. No pueden viajar a las diferentes ciudades porque también ya se ha restringido. No es un tema de nosotros, es un tema nacional. Entonces, nosotros, por el tema de salud, quiero invitarlos a ustedes, mis hermanos, a vacunarse. No tengan miedo. No es cosa del otro mundo. Yo mismo he estado vacunado y los invito a serlos a ustedes. Compañeros, hagamos de Pacaipampa libre de COVID y esto lo hacemos todos en conjunto. Lo hacemos todos. Gracias. 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 Gracias.